La exposición para Julia He llegado a la hora de mostrar mi proyecto. El centro comercial está en silencio, a excepción de Telma, una de las guacamayas que practica una nueva expresión. ¡Ajá! Julia está terminando su tarea. Jorge está pariendo afuera. Mac ya se marchó a su casa. Tomó a no es que te pilla y con cuidado sacó los papeles doblados. Tantos dibujos, hoja tras hoja, pieza a pieza de mi enorme gropecabezas. Colpió de vidrio de mi ventana y Julia me mira. Con dedos temblorosos sostengo uno de mis cuadros. Es marrón y verde, una de las esquinas del cuadro total. Julia sonríe. Le muestro otro de mis cuadros y otro y otro y otro. Cada uno es una pequeñísima parte del todo. Julia se ve confundida. ¿Pero qué es? pregunta. Se encoge de hombros. No importa, es bonito ya. ¡Ajá! dice Telma. No, me digo, no. Sí importa. Quo es country vagy nada. No. に来.